¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente bonita de Lucha Libre S.A.L.E. 11, aquí su servidor de Israel Balay. ¿Qué más? En esta ocasión nos encontramos en el Hotel Parador Central y acompañados de la señorita Heidi que nos acompaña y también nuestro compañero Alberto Mora. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, como ya lo mencioné, estamos aquí desde el Parador Central para una gran entrevista el día de hoy y previo a un gran evento para ya más tarde, una gran lucha que se va a dar. Es correcto, así lo escucharon y en esta ocasión, como lo mencioné anteriormente, aquí tenemos a la señorita Darth Heidi que nos acompaña desde San Luis Potosí, viene desde muy, muy lejos aquí a Guadalajara, Jalisco y pues vamos a tener grandes sorpresas. Claro que sí, hola, antes de nada. Bueno, pues me siento muy contenta de estar aquí, la primera vez que estoy en Guadalajara y pues venimos a un gran cartel de Lucha Libre que se estará presentando más tarde. Es correcto, en unos momentos más estaríamos encontrándonos en la arena Luis Verde, pero ¿qué más? Ahorita vamos a hablar un poco sobre ti, sobre tu trayecto y qué hay detrás de esa máscara, señorita Darth Heidi. Incluso antes, la primera pregunta, ¿cómo inició este amor hacia la lucha libre? Bueno, pues a mí el amor, el gusto me inició porque mi hermano luchaba, entonces yo estaba más pequeñita, tenía como unos 10, 11 años y él me llevaba a verlo luchar, entonces a partir de ahí yo me fui enamorando de todo el mundo de la lucha, yo decía, yo lo tengo en la casa todo el día y cómo él puede hacer todo eso, y pues de ahí él me empezó a llevar a entrenar y hasta el momento. Ok, muy bien, prácticamente tu hermano fue, ahora sí que tu ídolo, tu figura a seguir, pero ¿quiénes han sido tus mentores, no tus maestros? Mis maestros fueron la señora Galáctica o Dama de Plata y Vaquero de Texas, que en paz descanse. Pues ya a partir de ahí, pues le aprendes a todos los compañeros, pero yo creo que los que más han incluido ha sido Nerón y Power Kid, Meta Tiger y Heredero. Ok, muy bien, incluso ¿cuál fue tu primera aparición? ¿En qué arena debutaste? Yo debuté en la arena Margarita, si no me equivoco en el 2017, por ahí se me van las fechas, pero debuté en la arena Margarita. Ok, perfecto. ¿Ese debut y contra quién y cómo te fueron las luchas? No sé, ya ves la primera vez, siempre existen los nervios, pero esa primera vez ¿cómo fue? Pues sí, los nervios, la primera vez fue contra mi hermano, porque él luchaba como rudo, yo debuté como técnica y mi debut fue contra él, entonces yo creo que eran más los nervios, porque era como la presión de que él esperaba que yo hiciera un buen trabajo, entonces no podía fallarle ni al público ni a mi hermano que estaba conmigo en ese momento. Ok, escuchamos la presión, ahora sí que ya reconoció a tu hermano por muchos y por lo mismo tenías que demostrar de dónde vienes, ¿verdad? Yo creo que más que nada porque la presión de que era mi familia, o sea, de que si a mí me salía algo mal y era cualquier otro compañero, pues ni modo, se acaba la lucha, no lo vuelvo a ver hasta dentro de un mes, pero si algo me salía mal, yo iba a llegar a la casa y iba a escuchar ahí el regaño de él, entonces era como que esa presión de no puedo hacer nada mal, tengo que estar al 100, porque si no me va a perseguir todo esto en la lucha, en la casa, en todo. Todo, me imagino. Era más la presión del miedo al regaño que a lo que pasara, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero ¿quién se encuentra detrás de esa máscara? ¿Una persona seria? Una persona seria, amorosa, trabajadora. Pues, seria no, la verdad me da un poquito de nervios la cámara, pero seria no, creo que las personas que me conocen saben que llenó un poquito de confianza y créanme que ya no me callan. Y, pues sí, bueno, yo me dedico a trabajar, estudio también y, pues, mis entrenamientos. Ok, perfecto. Incluso platícanos un poco de tu máscara, el diseño que tienes, a quién te inspiraste, incluso vemos que tienes, este, el, la, como una flamita aquí, discúlpame, platícame de ti. Pues, la verdad no, no tomé como inspiración nada, solamente tomé una hoja y fui lo que se me fue ocurriendo ahí, que se viera bonito. ¿Incluso tiene algún significado? Bueno, la máscara no. Tenía otro diseño, mi primer diseño fue otro, pero esa máscara, no sé si se la robaron, desapareció, total que ya no existe esa máscara. Y no me gustaba mucho, entonces, esa máscara yo la utilizaba en la arena donde yo debuté. Cuando yo salgo de esa arena, cambio mi diseño, cambio mi vestuario, cambio todo como que para dejar atrás esa etapa y comenzar una nueva. Continúo con mi nombre igual, pero sí le di un cambio a la imagen. Ok, muy bien. Buscas, no sé, en todo este proyecto, algún campeonato, alguna máscara, alguna cabellera, entre las rivalidades que tengas. Pues, mira, yo creo que más que nada quiero aprovechar todas las oportunidades que vengan. Yo me estoy preparando, quiero prepararme todos los días para que el día que se presente una oportunidad, sea de campeonato, de cabellera, de lo que sea, yo puedo decir, estoy lista para enfrentarlo. Muy bien, incluso platícanos un poco de tus proyectos, este, ¿qué nos puedes mencionar o platicar? Aquí estando en Guadalajara, ¿tienes alguna rivalidad o estás buscando algún objetivo aquí? Pues, mira, como te comentaba, es la primera vez que yo estoy aquí en Guadalajara, pero espero que no sea la última. Y me estoy presentando con la raza de lona el día de hoy, pero, pues yo espero seguir viniendo con la gente que quiera trabajar conmigo, pues yo estoy disponible. Ok, muy bien. Vienes desde San Luis, ¿qué tanto es diferente San Luis aquí en Guadalajara? ¿Cómo te está recibiendo Guadalajara la gente, sus lugares? Pues, yo creo que hasta lo que he visto ahorita no muy diferente, Guadalajara es un lugar muy bonito, a lo poco que he visto hasta el momento, es un lugar muy bonito en cuanto a los paisajes que me tocó ver ahorita. Y la gente con la que he tratado hasta ahora me ha tratado muy, muy bien, muy amables, todo. Ok, agradecemos mucho tus palabras, incluso una vez más mencionamos, bienvenida aquí a Guadalajara. Y ahora sí que, como tú lo mencionaste, es la primera vez, vamos a ver qué es lo que sucede, incluso de mi parte, y no solamente de mi parte, también al público bonito de Lucha Libre Selegonce, estaría emocionado de verte una vez más aquí en Guadalajara y esperamos que así sea. Ojalá que sí, yo estoy en toda la disposición y muy contenta de estarla presentando de nuevo aquí. Y qué más, agradecer tus palabras y una vez más, Israel Bala presentándoles todo este reportaje y mi compañero Alberto. Muchas gracias a toda la gente de Selegonce, estén pendientes porque se viene una gran lucha en unos momentos más.